Ciudad de México, el Universal, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reúnen esta mañana con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para acordar la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala, en la que se buscará la participación de expertos internacionales. A la reunión acuden además la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Luis Raúl González Pérez. Buscan un compromiso a su llegada, Bidulfo Rosales, abogada de los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos hace cuatro años, indicó que buscan que López Obrador se comprometa con la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala. Vamos a pedir que se confirme la Comisión de Investigación con todo un mecanismo reforzado de coadyuvancia internacional, GEI, ONU, CID. Por los medios ordinarios de justicia no lograremos esclarecer lo que pasó, por eso ese mecanismo extraordinario, indicó. Rosales expresó que hay buenas señales de que haya justicia con el próximo presidente de México. Hay expectativas, buenas señales en estos momentos y va a depender mucho de esta reunión, vamos a esperar, subrayó, orden de ángulo a su llegada. Olga Sánchez Cordero expresó que la orden de López Obrador es que se llegue a la verdad en el caso Iguala. Vamos a llegar a la verdad y vamos a acompañar, es un compromiso, el presidente, electo, quiere tener la reunión con ellos, presencial, quiere estar cerca, quiere estar junto a ellos, afirmó.